por el sarcasmo déjeme saludar al maestro Francisco Paco Cruz periodista de larga trayectoria casi 50 años de periodismo autor de una larga lista de libros le recomiendo los últimos dos García Luna El Señor de la Muerte y Las Damas del Poder que se presentará el próximo lunes este lunes que viene en la Universidad Autónoma de Baja California para que no se pierda la presentación del libro le tengo la información cuando cerremos con Paco más adelante ah bueno aquí está miren me lo está poniendo Don David en pantalla se presenta Las Damas del Poder este próximo lunes 18 de marzo a las 5 de la tarde en la Universidad Autónoma de Baja California para la gente de Mexicali atención ahí está la invitación para que apoyen al maestro Francisco Paco Cruz orgullosamente miembro de esta familia sin censura que ya llegó para hablar sin pelos en la lengua cómo estás Paco muy buenos días todavía Vicente cómo estás sí buenos días 5 para la 12 en el centro de México por dónde empezamos Vicente te estaba escuchando con Toño te estaba escuchando con el maestro Sevilla este hay tantísimas cosas pero qué te parece si para poner orden empezamos por lo que dice Anabel que es interesante sí este porque además esto se junta mira debo tú sabes que soy muy minucioso y si hay algo que tomo de alguien lo reconozco pero hace dos semanas hace dos semanas independientemente de que en el libro en García Luna el Señor de la Muerte decimos que Felipe tiene que tener cuidado hace dos semanas Jesús García que tú y yo conocemos bastante bien y la familia sin censura lo conoce escribió un par de artículos y decía para la opinión de Los Ángeles decía él en uno de ellos que sí sí la DEA o las autoridades judiciales de Estados Unidos pueden investigar a López Obrador ciertamente pero él decía lo más factible por los elementos por las evidencias por lo que salió en el juicio contra contra el Chapo que se siguió al Chapo Guzmán por lo que salió en el juicio que se siguió a García Luna es muy factible que las autoridades judiciales de Estados Unidos ya estén investigando a Felipe Calderón y Lojosa así que debe tener cuidado y decía él sarcásticamente en torno sarcástico pero este es muy serio decía él por algo no regresa este Felipe Calderón a México por algo está en España refugiado y amparado por la extrema derecha española así que este Vicente después de lo que dice Anabel si tiene que tener cuidado Felipe Calderón es probable es muy posible o es factible que ya lo haya investigado ya lo hayan investigado las autoridades judiciales de Estados Unidos y que estén tras su pista eso pues dice Anabel hay evidencia decimos nosotros en García Luna el señor de la muerte y recuerdo siempre voy a ir a esa primera entrevista que me que me hiciste yo decía en 2005 hay evidencia sólida porque viene viene así en el señor de la muerte Genaro García Luna con la aprobación de Felipe Calderón Hinojosa negoció directamente con los Beltrán Leiva la plaza de Acapulco que luego se extendió a todo Guerrero y ese año estalló una violencia en Guerrero que todavía no para y que ha derivado en la formación por lo menos de 12 cárteles además de que operan allí los grandes cárteles pero es una negociación directa de Genaro García Luna con el visto bueno de Calderón este con los Beltrán Leiva allí en Acapulco se dio la negociación este había evidencia bueno tanto que en el libro la consigno bastante bien y dice Anabel hay otros involucrados nada más hay que recordar Vicente y te voy a dar unas cosas que también todo esto que te platico y que le platicamos a la familia sin censura viene en el libro Genaro García Luna en 1989 tan pronto entró al CISEN o lo reclutaron o lo metieron al CISEN aquellos viejos agentes del servicio secreto formó una hermandad una hermandad mafiosa que se caracterizó por ser una organización delictiva responsables de secuestro extorsión robo de autos tráfico de drogas y venta de platas de plazas el manto de la hermandad cubría todo la hermandad se llamó primero porque retomaron el nombre de una hermandad que se formó en la fines de 40 principios de los 50 en la policía de Ciudad de México y la policía lo que fue la policía federal de caminos que se formó con buenas intenciones primero las vemos en las películas de Pedro Infante y todo pero cuando descubrieron que había otro negocio la policía federal de caminos formó su organización delincuencial y la policía de la Ciudad de México su hermandad y de ahí toma el nombre Genaro García Luna la hermandad luego lo llamaron los 12 apóstoles pero era una sociedad tenebrosa o club secreto de policías corruptos ligados al narcotráfico lo cual había tomado forma luego tan pronto entró tan pronto entró Genaro al poder y ya había 17 áreas del CISEN que cubrían todos y después eso lo trasladaron a la policía federal y a la secretaría de seguridad pública Genaro García Luna era una especie de padre proveedor y era el interlocutor con todos los grupos de poder político con el PRI con el PAN él trataba con todos mira hay yo porque además vi la imagen la primera hermandad aparecían por ejemplo les voy a dar algunos nombres algunos se murieron otros no pero Mario Barriga Santana Joel García Benito Roa Lara Marco Antonio Novela Juárez Víctor Gerardo Garay Cadena que está vivo y que salió libre gracias a la presión que ejerció Genaro García Luna en el Poder Judicial Federal la Suprema Corte de Justicia de la Nación Edgar Eusebio Millán Gómez que ya murió lo mató lo mandó matar Genaro García Luna así que esa fotografía era una revelación y siempre estaba en las oficinas de Genaro García Luna este era el círculo de confianza hay personas que luego luego se sumaron no aparecen en esa foto porque esta es la primera hermandad pero luego se sumaron quienes Luis Cárdenas Palomino como lo decías tú Maribel Cervantes Guerrero que en el gobierno de Delmaso fue secretaria de seguridad pública en el Estado de México después tan pronto salió el libro mira tan pronto a los tres días la corrieron Cárdenas Palomino pues ahí sigue Javier Garza Palacios Ramón Pequeño García que por ahí anda todavía Facundo Rosas Armando Espinosa de Benito Edgar Enrique Vallardo del Villar a quien mandó matar también Genaro García Luna este que se convirtió además este hombre también trabajaba para la DEA y era el enlace con los cárteles y este hombre era un ladrón este Iván Reyes Arzate que ya lo conoces está juzgado y condenado en Estados Unidos y también se convirtió en testigo protegido de la justicia de Estados Unidos y este hay una larga lista pero este tan importantes como todo como Genaro tan importante la cabeza era Linda Cristina Pereira Gález quedó fuera de los nombres de los nombres porque tres años después de llegar al CISEN se casaron y convinieron de que ella como por ser la esposa no la podrían obligar ni en Estados Unidos ni en México a declarar contra su esposo y ella se quedó como jefa de lavado de dinero es la jefa de la banda Víctor Hugo García Padilla que era uno de los sobrinos de Genaro García Luna Felipe García Padilla y las hermanas y el hermano se quedaron como lavadores de dinero algunos primos así que luego se sumarían mira otros personajes que están vivos todavía María Vanessa Pedraza Madrid que le manejaba una especie de relaciones públicas Naum García Martínez Mario Arturo Velarde Martínez Francisco Navarro Ricardo Gutiérrez Vargas quien llegó a ser jefe de la Interpol Luis Manuel Becerril Mina que mira son nombres que no nos dicen nada pero cuando Anabel dice hay otros yo le doy te doy los nombres algunos Osvaldo Luna Valderrábano así que Genaro García Luna desde su llegada al CISEN y hasta la Secretaría de Seguridad Pública formó un pequeño ejército de policías corruptos y todos se hicieron comandantes en el que todos jugaron un papel central en el esquema policial de inteligencia diseñado con un modelo transeccional es decir Genaro García Luna iba a ser si no llegaba a la presidencia de la República iba a ser finalmente el zar de la inteligencia mexicana a perpetuidad así que y en el camino bueno hubo otros a los que traicionó como Javier Herrera bye bye